En BAC compartimos el valor de la superación. Y esa segunda periodista es usted. Ay, muchísimas gracias, Alex. Alex, hay mucho que hablar porque en la vida, en 30 años, tal vez han pasado muchas situaciones. Pero Alex vive posteando cosas como estas que estamos observando del Facebook, muy lindas, a mí me sacan risas. Y posteó esta. Dice así, soy el resultado de un error de mis padres, pero producto del propósito de Dios. Ese soy yo. No, mucha gente te escribió. Uy, sí, por dicha me quieren. Claro, desmenuzanos eso, porque así... Ok, yo soy hijo de madre soltera, eso hace 30 años era terrible, era pecado, era tabú. Entonces sí, no fui un hijo planificado, a lo mejor sí fui un hijo deseado, pero no fui un hijo planificado. Ajá. Entonces eso significó que yo me crié con mi abuelita. Mi mamá siempre estuvo cerca porque trabajaba para darme lo que necesitaba. Ajá. Pero hasta ahí... A tu papá no lo conociste. A mi papá lo conocí porque pasaba frente a mi casa, entonces yo sabía que el señor era mi papá. Ajá. No, 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 yo creo que... ¿Y le preguntaste algún día? No, tampoco. No, no, tampoco. Alex, entonces crece, va al kinder, va a la escuela y ¿qué descubre? ¿Qué pasa? Yo cuando aprendo a leer me brinco algunas palabras. Cuando aprendo a escribir confundo la C con la S y la B con la V. Además, no tildo. La maestra me manda a hacer exámenes de la vista, me ponen anteojos y un día me dicen no, usted no necesita anteojos, lo que necesita es cerebro. ¿En el aula? Ah, sí, en el aula. Y entonces resulta que yo tengo una condición que se llama dislepsia, que es una condición neurológica. En aquel tiempo no se sabía de esto o se sabía muy poco, eran muy pocas las investigaciones que se habían desarrollado. Entonces, esa condición hacía que yo fuera el chiquito raro del aula, del salón. ¿Verdad? Genera muchas dudas, genera mucha desconfianza. Yo llegué a aislarme a partir de los nueve años. Yo, desde los nueve años y hasta mi época de universidad, si usted le pregunta a mis compañeros cómo era Alex, todos le van a decir, era súper callado, era súper introvertido y demás, porque la condición y la gente que me rodeaba en mi entorno generó eso. ¿De hecho fotografías no tenés? No, nunca. No, 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 no. O sea, y de hecho cuando, por ejemplo, tomaban fotos del grupo, yo siempre me ponía atrás y cuando decían whisky yo me agachaba para ni siquiera salir. Yo quería ser nulo, no quería, porque siempre iban a señalar esa parte de mi vida. Y resulta ser que a pesar de esa dislexia, se te mete en el corazón y en la mente ser periodista. Sí, soy un hombre de retos. Sí, si a mí me dicen, usted no va a poder, yo digo, sí, sí puedo. Lice, yo tuve 44 profesores entre bachillerato y licenciatura. Y de esos 44 profesores, solo una profesora, solo Lupita González, me dijo, ¿qué es lo que pasa con usted? O sea, de los 44 profesores que solo uno se haya interesado, yo le dije, sí, pasa esto, esto, esto y esto. Y entonces la señora a la que adoro al día de hoy me dijo, bueno, entonces vamos a explotar otra cosa con usted. ¿Por qué? Porque en redacción usted es muy bueno, en lo que falla es en ortografía en cuatro letras. Pero cuatro letras, la verdad que me brinqué las cuatro letras. Yo siempre he soñado, yo nunca he dejado de soñar, pero no me he quedado en el sueño, sino que he luchado por alcanzarlos. Yo recuerdo que yo simultáneamente había estudiado otra carrera, también soy técnico en ciencias médicas. Entonces yo recuerdo que el técnico dura muy poco en la Universidad de Costa Rica. Entonces yo trabajaba en el hospital de niños y en la propia Universidad de Costa Rica en las mañanas, en la tarde iba a la otra universidad a estudiar. Y yo tuve profesores que me decían, yo no sé qué hace usted aquí, usted mejor debería quedarse en el hospital, ahí sí le va a ir bien. Pero ya se me había hecho la coraza como de tortuga, ya eso sí me dolía. Pero yo sabía que yo lo iba a lograr. Y lo peor aún, lo más sinónico de la vida es que yo nunca, yo voy para diez años de estar en televisión y nunca me imaginé estar en tele. Porque a mí me gusta escribir y porque nadie me puede limitar a decir lo que siento simplemente por cuatro letras. Y cuando saliste en televisión vos, el aislado, el que seguro tenías pocos amigos, el tímido, fue un gran reto. Salir en tele. Ay, sí. Ante la mirada de mucha gente. Resulta que Randall Salazar, compañero suyo, en algún momento fue profesor mío de televisión. Y como yo era la poquita cosa del aula, recuerdo que me tocó hacer un trabajo y me tocó hacer un pase. Un pase simulado. Un pase simulado, que es lo que hacemos a diario los periodistas. Sí, sí. Y resulta que cuando yo lo hice, todo el aula se quedó así como, ¿y este de dónde lo sacaron? Porque la gente no se imaginó que Alex podía hacer eso. Ay, no. Y entonces, pero igual seguí de chiquito, bueno, calladito y no sé qué. Cuando eso terminó, mis compañeros, no se me olvida, aplaudían. Y yo decía, no puedo creerlo, que eso a mí me esté pasando. Y cuando ese curso terminó, Randall me dijo, yo creo en usted. Y yo creo que usted va a tener buen futuro. Yo creo, Lizeth, estoy seguro. Mis comentarios en Facebook van de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Es importantísimo las primeras palabras que usted recibe en el día. Yo siento que ese positivismo va a marcar tu desarrollo a lo largo de la jornada. Entonces, para mí eso es muy importante, marcar la vida de la gente con algo positivo. Estamos cansados de ver cosas feas, estamos cansados de ver historias feas, de ver noticias feas y demás. Y si usted puede llegar con un mensaje de esperanza, con algo diferente, yo creo que usted hace la diferencia. Y está cumpliendo el propósito de Dios. Sí, así es. Que vos pones que finalmente sos un propósito de Dios. Sí, o sea, producto, no sé, de una metida de patas. Pero con el propósito de Dios y por eso estoy aquí. Yo soy una vida con propósito. Y eso yo lo tengo muy claro. Y yo sé cuál es el propósito de Dios en mi vida. Y eso lo tengo muy claro. Bueno, Alex, de fascinados de hablar con vos, muchísimas gracias por habernos permitido estar en tu casa. No, para servirle y es su casa y es la de todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. No hace falta agregar nada más. Qué lindo tener una vida con propósito. Muchas gracias a ustedes. En BAC compartimos el valor de la superación.